¿Qué es el proceso de reciclaje que ustedes están impulsando? El proceso de reciclaje que ustedes están impulsando es un proceso que solo tiene beneficios para todos. Para el planeta, por cierto, porque se reducen las emisiones de gases que nosotros como país tenemos, pero también para la comunidad, porque el producto que sale de ese reciclaje, ustedes lo van a reutilizar en las faenas agrícolas que ustedes desarrollan localmente, porque ese es un fertilizante poderosísimo que nos va a ayudar a tener mejores lechugas, mejores habas, mejores tomates y que debiera ser un ejemplo a ser replicado en todo el país. El reciclaje de la basura no es fácil. Este es un aprendizaje que tenemos que llevar adelante todos como sociedad y ustedes yo creo que han sido pioneros en llevar este camino y que demuestra que cuando hay voluntad, cuando hay ganas de hacer cosas que contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos, esto se puede hacer incluso no con recursos muy abundantes como son los que disponemos a veces en Chile.